hola amigos de mucho deporte puntocom bienvenidos a esta que es su casa antes de pasar a hablarle del partido de la noche del real betimalumpiá en bulgaria les tengo que contar que en el restaurante la gándara el jueves día 3 a las 21 horas tienen ustedes por 30 euritos una cata de los mejores vinos de la tierra y además sergio les ha preparado un menú espectacular recuerden jueves día 3 a las 9 de la noche no lo duden hagan sus reservas un auténtico espectáculo donde hacen las reservas 854 53 45 19 restaurante la gándara no busquen otro sitio que no lo hay mejor del partido de ayer vamos a separar lo que es el partido y vamos a separar lo que es la globalidad de la clasificación del real betimalumpiá como primero de grupo vayamos con el partido un partido ínfimo un partido lamentable del real betimalumpiá el propio entrenador lo reconoció con cero intensidad sobre todo tres claves veo yo en el partido de ayer una la falta de puntería del equipo búlgaro 2 la gran actuación de claudio bravo el chileno fue el artífice de que el betis se fuera al descanso al menos empatado y 3 la puesta en escena de nabil fequir que aún andando se le nota que todavía arrastra secuelas de la lesión hilvanó una jugada en una pared con luis enrique y zurdazo para adentro y tres puntos para el betis que lo confirmaban como primero de grupo aunque con uno le bastase también por el asunto monetario mejor ganar que empatar eso el partido de ayer creo que poco más resumen se puede hacer y en lo negativo las lesiones de joaquín y guido madre mía la factura que está pagando el betis con la dichosa europa league con la camiseta naranja que vaya cenizo que tiene y repito esperemos que no sea nada lo de joaquín como es en el solio es muy delicado lo va a tener complicado creo que para reaparecer hasta después del del parón del mundial y guido rodríguez ya dijeron que puede ser una sobrecarga que era duda para el domingo creo que si no es el domingo por lo menos para los partidos del del sevilla y del valencia baja va a estar porque ya sabemos que guido rodríguez es pieza fundamental en el centro del campo del real betis balompié ahora hablamos de la globalidad la globalidad en el tema de clasificación europea sobresaliente no se puede poner otra nota 13 de 15 el betis partida del bombo 3 y se clasifica como primero de grupo con una jornada de antelación sobresaliente no cabe otra los partidos los hemos ido analizando día a día cada vez que ha jugado el global como digo un sobresaliente no cabe otra ahora también aparte del dinero también aparte del liderato la mente se relaja se olvida de la uef europa league hasta marzo queda noviembre diciembre enero y febrero cuatro meses con mundial por medio para estar a otras cuestiones y para ir consolidando al equipo en liga en puestos europeos que no olvidemos es su objetivo acciones individuales como digo de bravo y de seguir y el entrador me gustó reconociendo que la primera parte no tuvo intensidad ahora bien como hemos dicho ya muchas veces primero de grupo y a esperar a esperar al bombo que hasta marzo estarán las bolitas descansando mientras mientras otros equipos tienen que dilucidar quién es el que llega a esa fase a la que el beti ya está clasificado ahora partido otra vez qué bonito es decir esto en un vídeo blog un día y otro día y otro día partido de altos vuelos en san sebastián en el real arena que se llama yo he conocido a tocha y conocido a noeta la real arena ve cuál es el próximo nombre que le toca equipazo la real sociedad que también lógicamente ha pasado y con solvencia en su grupo de europa league y dos gallos de pelea que nos tendrán ganas porque la verdad es que la soba que le dimos el año pasado y que concluyó con con título aunque es verdad que los vascos ya habían conseguido el título de copa anteriormente pero repito partido de altos vuelos para establecerse en la parte alta de la liga alta 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 porque hay tres equipos a los que no cuento y el betis tiene que estar peleando con el resto este año que parece que la cuarta plaza está menos consolidada que no la agarra nadie con fuerza hay que ir a san sebastián olvidarse de la mandanga olvidarse de la poca intensidad y competir como el betis suele hacerlo porque de las manos del ingeniero la competitividad está asegurada pasenlo bien y no se olviden y voy a terminar así de reservar en la gándara en el 854 53 45 19 y les habla les habrá incluso mejor la comida que ya de por sí está buena con los triunfos del real betis balompié